Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Saludo cordial, saludo vital para el Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, de parte de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. FECODE y Aducesar nuevamente alzan su voz los días 20 y 21 de octubre en el marco del paro nacional de 48 horas decretado por la Junta Nacional de FECODE, con la paralización de todas las actividades académicas, pedagógicas, virtuales y administrativas por parte de los maestros. Por las principales razones, la defensa de la vida, la paz y la democracia, por la negociación del pliego de peticiones de emergencia radicado por la unidad de las centrales obreras, pero igualmente el cumplimiento cabal de los acuerdos suscritos entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional el año inmediatamente anterior, en el cual resaltamos los siguientes temas fundamentales. La reforma constitucional al sistema general de participaciones para que haya más recursos para la educación pública y poder ir cerrando las siete brechas existentes, pero también denunciamos y protestamos en contra del mal servicio de salud que nos prestan al magisterio del CESAR. Pero de igual manera, por la convocatoria de los ascensos para los maestros del decreto ley 1278, que hoy el gobierno nacional pretende congelar el escalafón docente. De igual manera, por un estatuto docente que brinde estabilidad real y un ascenso digno para todos los maestros contra la ofensiva neoliberal por parte del gobierno contra FECODE. Asimismo, exigimos condiciones de bioseguridad, conectividad y presupuestos tangibles para las instituciones educativas que permitan un regreso seguro a clases presenciales con nuestras comunidades. Pero también rechazamos los proyectos de ley que actualmente cursen en el Congreso y que atentan contra el magisterio colombiano, como son el proyecto de ley 010, que en su artículo 18 busca eliminar el régimen exceptuado del magisterio y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Asimismo, el 277, por medio del cual se pretende reformar la Ley General de Educación, Ley 115, en lo referente a la atención en primera infancia, con este acabaría en el preescolar de tres grados, vulnerarían los acuerdos suscritos con FECODE y dejarían sin atención a miles de niños y niñas en el país. Por estas y otras razones, convocamos al Magisterio del Cesar al paro nacional de 48 horas los días 20 y 21 de octubre y de igual manera a su preparación junto con las centrales obreras. Finalmente, ante la exigencia de FECODE sobre la evaluación de desempeño, el Ministerio de Educación Nacional emitirá la próxima semana una circular para rodear de garantías a los docentes del 1278 frente a la evaluación de desempeño año 2020. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Un saludo a todos los docentes del Departamento del Cesar y de Colombia de parte de María Yamil Labrito, delegada de Aducesar. Desde aquí, desde el confinamiento que ha generado esta pandemia que no da tregua, quiero compartir algunos puntos de vistas con ustedes. Lo primero es que hasta hoy seguimos en academia. Seguimos haciendo ese trabajo con todas las dificultades del mundo, pero con la certeza de que vamos a sacar este año lectivo adelante. Con la certeza de que tenemos el compromiso y el reto de que somos capaces, de que hemos sido valientes, así como fueron valientes y han seguido siendo valientes los médicos y que en algún momento los llamaron héroes. Nosotros somos héroes en este proceso educativo. Los maestros hemos colocado el empeño, la fortaleza, la capacidad a pesar de los miedos, de las tristezas que ha generado este confinamiento y hemos mantenido estas clases a través de las redes sociales y a través de plataformas desde la casa para colaborar a los estudiantes y a los padres de familia bajo el entendido que es nuestra responsabilidad. Pero que también es una responsabilidad del gobierno nacional y de los entes territoriales. ¿Por qué no decir que los maestros porcentualmente hemos estado de manera óptima en este proceso sin amilanarnos? Aún atacando nuestra economía familiar porque nos ha tocado afrontar los procesos a través de adquisición de elementos y el pago de la conectividad porque hemos tenido que aumentar la velocidad del internet para poder estar conectados con nuestros estudiantes. Y a veces nos hemos sentido abandonados por el gobierno, ese silencio, esa exigencia, pero no esa colaboración hemos sentido de parte del gobierno. Y eso lo estamos diciendo por aquí porque de todas maneras nuestro compromiso es con los estudiantes y así lo hemos entendido desde las instituciones educativas en compañía de los directivos docentes. Aquí seguiremos luchando. Pero sabemos que uno de los grandes peligros, de los grandes enemigos de esta academia desde casa ha sido la conectividad. Y esa conectividad difícil para los estudiantes con pocas oportunidades o con mucha vulnerabilidad va acompañada de no equipos para poder hacer sus clases virtuales. Y eso que ha ocasionado, ha ocasionado deserción. Leía un artículo del tiempo que decía que aproximadamente 13.000 estudiantes a 14 de agosto de 2020 han desertado de las instituciones educativas públicas. Y esas deserciones, los mayores factores de deserción dicen ellos que han sido la no conectividad y no poseer un equipo que les permita hacer sus clases virtuales. Y eso es una gran verdad. Al gobierno le quedó grande el proceso de conectividad en familias con bastantes necesidades económicas. Y no lo supo resolver. Hoy estamos sentados los maestros desde nuestras instituciones educativas y a través de la virtualidad resolviendo esa situación y buscando mecanismos que nos permitan avanzar con estudiantes que no pudieron conectarse y hacer sus actividades por diferentes situaciones. Entre esas, el factor económico. Y estamos buscando estrategias. Estrategias que faciliten retomar ese proceso por parte de ellos. También tenemos que decir que la Secretaría de Educación y el gobierno como tal nos han dejado solos en este proceso. Han muerto muchos maestros que eran cabezas de familia o dirigían sus hogares y esas familias se quedaron solas. Hay maestros enfermos. Hay maestros rezagados por la tristeza y el estrés. Y nos sentimos agobiados porque no tenemos acompañamiento en salud mental y en dignidad laboral. Y le estamos haciendo esa exhortación o ese llamado a la Secretaría de Educación. Necesitamos de alguna manera que nos hagan acompañamiento en ese sentido. No solo es trabajo. Nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad, pero también necesitamos de lo otro. También decirles a los compañeros y compañeras que debemos estar alerta porque el gobierno ha utilizado esta pandemia para darnos golpes bajos en términos de derechos laborales. El gobierno ha utilizado esta pandemia como parapeto para poder hacer cambios a través de proyectos que de alguna manera atacan los derechos laborales de los trabajadores colombianos. En estos momentos, por decir algo, está radicado un proyecto de reforma a la ley 115. Lo radica Emma Castellanos, senadora. Y así han salido miles de decretos que nos han atacado laboralmente, conculcando nuestros derechos. Tienen en fila la reforma laboral, la reforma pensional, entre ojos nuestro régimen especial, reforma tributaria. Y le decimos al gobierno que juegue limpio, que no juegue sucio, que no utilice la pandemia, el que estemos aislados para hacer esas reformas que ha deseado siempre en contra del trabajador colombiano. Entonces, pedirles compañeros que estén alerta, debemos estar alerta, debemos estar en pie de lucha porque debemos buscar estrategias para protestar y para sentar nuestra posición frente a lo que hace el gobierno en estos momentos. Solamente me resta decirles que se cuiden, que salgan lo menos posible y que tengan un resto de días feliz y que Dios los bendiga. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. La Secretaría de Educación ha recibido 191 solicitudes de instituciones educativas privadas para el retorno a la presencialidad de estas. 78 de esas ya fueron aprobadas. ¿Qué pasa entonces con los colegios públicos, Lucas? Muy buenas noches. Hola Mateo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los colegios públicos durante el mes de septiembre están en diálogos y concertaciones para hablar si en octubre se realiza un plan piloto de este retorno a clases. A pesar de que los estudiantes generan un alto factor de contagio por COVID-19 y quedan menos de dos meses del año lectivo, la Secretaría de Educación mantiene la iniciativa de retornar a la presencialidad bajo la modalidad de alternancia. También tienen que estar dispuestas a garantizar no solamente el derecho a la educación, sino el cuidado de los niños y de las niñas mientras sus familias trabajan. Para la Antidad, la pandemia y las clases remotas han creado brechas de aprendizaje, razón por la cual el Ministerio de Educación destinó 92 mil millones de pesos para que las instituciones realicen la adecuación de los espacios, que si se divide por las 44 mil seis instituciones del país, da un total de dos millones de pesos para cada una. Estos van a ser administrados por las entidades territoriales, en este caso por la Secretaría de Educación, y en la medida en que las instituciones educativas oficiales decidan de manera voluntaria entrar al proceso de reapertura gradual, progresiva y segura, pues se irán destinando estos recursos. Cada colegio tendrá un manejo de los protocolos de bioseguridad, entre los que se evalúa la toma de muestras COVID a docentes y estudiantes. Es una tarea que estamos en desarrollo todavía con la Secretaría de Salud, y es muy posible efectivamente que se realicen algún tipo de pruebas y por supuesto de seguimiento, eso sí, total. Los docentes mayores de 60 años o con comorbilidades para la COVID-19 no podrán retornar a sus labores presenciales. Mientras estamos en la actividad presencial no significa que se abandonen del todo las estrategias virtuales y remotas, así que estos docentes seguirán trabajando desde sus lugares de vivienda. En Bogotá, 191 instituciones han solicitado a la Secretaría el retorno a la presencialidad, de las cuales 72 son jardines y colegios privados, 46 universidades y 73 espacios para la formación del trabajo. De las solicitudes, 78 ya fueron aprobadas. Buena parte de las instituciones indicaron empezar algunas la próxima semana ya de septiembre y otras en el mes de octubre, digamos en la segunda y tercera semana del mes de octubre. Por su parte, los colegios oficiales mantienen su postura de no regresar hasta tanto no se brinden garantías de salubridad, tanto para docentes como para los estudiantes y sus familias. Desde la entidad, fueron enfáticos en que para el 2021 se debe implementar una educación flexible, pues es incierto si el siguiente año todo vuelva a la normalidad. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención.